En días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la revocación de su mandato el 21 de marzo del 2021. López Obrador considera que si se realiza antes la consulta, no interferiría con el proceso electoral y se mantiene la propuesta inicial de no gastar más recursos federales. El presidente Andrés Manuel no puede tener una revocación de mandato por encuesta popular. Las renovaciones de mandato se dan por los medios legales establecidos, como en el Congreso, dijo la diputada local Milagros Romero Bastarrachea, al ser cuestionada de su opinión acerca de este pronunciamiento del presidente. La revocación de mandato implica que antes que termine tu mandato, si incurrís en alguna ilegalidad, el pueblo te quite. Y lo que él propone es someter a consideración la labor que está realizando para que la gente, si está a gusto, lo ratifique. Así que no es una revocación de mandato, no existe esa figura. Con imágenes de Eugenio Valdez, Luis Guzmán, Notivision.